Me parece destacable el hecho de que podamos juntarnos con, a mi juicio, un tema casi no tan importante como es el del convenio, que tiene alguna trascendencia instrumental en función de un aporte que el Ministerio quiere hacer para que se pueda tener de manera fáctica, se pueda hacer de manera fáctica el uso de la televisión digital para los estudiantes de comunicación o de aquellas carreras vinculadas al tema. Digo que por ahí no lo priorizo en función de un tema más importante como es crear un ámbito, aunque sea inorgánico, aunque sea de pensamiento, aunque sea de vinculación, que después veremos de qué manera se puede hacer entre el Ministerio, el Consejo de Televisión Digital y las carreras de comunicación de manera directa. Y en realidad me parecía que había un andarivel más novedoso, más original para recorrer, que es la relación con las carreras de comunicación. En donde habrá que ver qué aspectos compatibles con la vinculación del Consejo con Renau, de la vinculación del Consejo con los polos, qué aspectos compatibles se pueden mejorar desde una vinculación con Redcom y con Fadecos, y al mismo tiempo qué aspectos que no hacen, que a mí me parece, con una mirada más integral, me interesa un ámbito con Redcom y Fadecos de colaboración integral en el proyecto de televisión digital, donde no es solamente el tema de contenidos, porque también en esta mirada de aplicabilidad social que tiene esta política pública, que no es solamente la innovación tecnológica, que no es solamente el contenido, es una aplicabilidad social, me parece que las carreras de comunicación son las que más pueden aportar en términos de mejorar esta política pública. Este espacio es muy prometedor y tiene mucho futuro en cuanto a posibilidades de producción, interacción y formación de recursos humanos, y que la universidad pública no tiene demasiados espacios de encuentro, sin embargo somos todos un solo sistema, sin embargo estamos fragmentados, y un espacio nacional acá y de todos los lugares del país nos parece absolutamente importantísimo, sobre todo para crear contenidos, no solamente los contenidos, sino ideas, producciones, y una diversidad de cuestiones que van a pasar. Que estemos juntos hoy, me parece que hay que, es para celebrar, es un espacio para celebrar y construir, creo que es cierto que nosotros tenemos mucho para aportar en términos de contenidos, pero me parece que también tenemos mucho para aportar en términos de formación, y en términos de los pilares de lo que es la universidad pública, extensión, intervención, investigación, y eso me parece que son todos campos que se abren y que va a depender de nosotros, está en nosotros hacerlos crecer y hermosamente hacerlos crecer conjuntamente. Así que yo agradezco mucho el espacio, agradezco mucho a ustedes por recibirnos, por estar todos juntos y acompañarnos en este momento, que creo que dependerá de nosotros hacerlos crecer, y no dudo que va a ser así. Acá se ha hablado de perplejidad en el presente, se ha hablado de entusiasmo por el futuro, por la televisión digital, pero también estamos fuertes en este presente y así ese futuro por la historia que nos acompaña. Las carreras de comunicación social a lo largo y a lo ancho del país han trabajado y han luchado, hemos trabajado y hemos luchado por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y la suma de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y de un sistema de televisión digital fuertemente liderado por el Estado, organizado estatalmente, nos permite estar hoy ante un futuro promisorio, pero somos fuertes por ese pasado que nos acompaña. Gracias. 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 Gracias.